Peruanos más facheros jamás vistos. Comenzamos con un peruano muy mítico, cortecito fresco del CR7 para el veranito, pose así como que no se da cuenta, se le ve facherísimo. Seguimos con el peruano ropa paloma, le vemos cazándose unas palomas de la puta madre de pana. Buena selección de lentes y gorrita para atrás, y pose digna de yo-yo. Fue detenido hace poco por exceso de facher. Fuerza para mi panita. En tercer lugar tenemos al padre peruano, más conocido como el Quispe, reparte parcha consagrada entre sus fieles y le gusta la música cristiana de Kip Keo. El segundo es este agüebonado de aquí. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Quería reaccionar a esto! Supongo que en Perú o donde, coño, la gente ya conoce a este meme. Yo literalmente lo descubrí ayer, tío. Atentos, ¿eh? Bueno, esto... Ayer me los vi yo solo estos vídeos y dije, ojalá un meteorito que destruya la Tierra, tío. Ojalá ser los putos dinosaurios otra vez y que nos lleve un ola de calor a todos, que reviente una estrella y nos lleva a todos por delante, tío. Tú y yo en la playa Haciéndolo sin condón Mientras te voy follando Te casi 69, qué mal has sentado a la cárcel, ¿eh? Qué mal has sentado el arresto domiciliario, tío. Fumamos marihuana Te casi peruano Pues vosotros no sabes nada Que yo te doy sin condón Siempre y cuando él no está Háblale claro con... El coche que claramente no es suyo, claramente no es suyo este coche. Dile que yo te pongo en cuatro cuando él no está Y te vuelvo loca de placer Se ve claramente que lo sacó, que no lo grabó, que está sacado de un vídeo, ¿sabes lo que te digo? Tienes una chica que conozca a él, esto está sacado de un puto vídeo de YouTube, pero claramente se ve... Haciendo los cinco en dos Mientras te voy follando Mientras te voy follando Jumamos marihuana Tu y yo en la playa Yo he conseguido eso sin condón, mientras te voy follando, fumamos marihuana, mi bella princesa esta noche ven al campamento, te estaré follando en la playa mientras que los idiotas de mis suegros estén dormidos, te follaré en cuatro patas en la playa, y seguiré dándote duro sin condón, yo solo quiero comerte aquí, yo solo quiero comerte sinceramente, ¿creéis que es troll? esta es la primera canción, ahora os enseño la segunda ¿creéis que es troll? o ¿creéis que esto es como un intento verídico de romper la escena del trap? o que realmente, o que estoy intentando romper la escena del trap pero a base de ser como lo más irónico posible o sea, ¿creéis que esto está predemeditado? que suene tan mal y que las letras sean tan malas ¿crees que está pensado? que busque ser viral a toda costa o sea, esta es la canción que le hizo viral, la de Panocha, esta canción le hizo viral y la escuchas y es una mierda tremenda como esta, pero después de esta quiero que escuchemos la versión que hizo con John Z y otro que no sé cómo se llama, que son dos actual rappers de verdad, en plan con millones de visitas vamos a escuchar esta primero, que es como la mala pero luego escuchar la misma canción, os lo prometo, es que esto me pasé yo por aquí ayer esta es malísima, oh, me vengo pero escuchas esta y luego escuchas el featuring el featuring, el featuring de John Z y suena de puta madre en verdad, o sea, cómo se nota cuando alguien sabe rapear de verdad, mira, vamos a escuchar la original y luego veis lo que os digo un poco una opinión, pero la base en realidad está guapa, eh, lo que falla es él es que no lo entiendo, no entiendo por qué lleva el pelo de 69 o sea, es que cosa que no entiendo, supongo que es porque no habrá mucha pasta tampoco pero cómo puede llevar el pelo de 69, en plan, de cuello para arriba pintas de, eh, trapero, eh, emo, eh, 69, en plan, loco, mi vida es el trap y de cuello para abajo ir vestido como mi padre, eh, en vacaciones ¿sabes lo que te digo? mi padre de vacaciones en Canarias no lo entiendo, tío, no tiene sentido chup, chupalo en la casa de tu hermana manchando todas las sábanas me encanta tu panocha y tus tetas cuando bailas twerking, tú te arrechas me vuelves loco de placer no, me vengo follando me encanta tu panocha y tus tetas cuando bailas twerking, tú te arrechas la escena de la cocaína, no la había visto la escena de la cocaína actual cocainómano, eh pof de un cocainómano, eh me vengo follando en verdad me encantaría conocer a este tío, eh en plan, hablar con él 5 minutos y ver cómo es en realidad fuera de la canción, ¿sabes? o sea, tengo curiosidad tengo curiosidad Maximus peruano en verdad, o sea, tengo curiosidad por ver cómo es en persona, tío RA RA llegó el más duro en esto recen el padre nuestro soy faraul of shady llegué el más duro llegó el más duro en esto recen un padre nuestro actual hot 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 bars tú te arrechas me vengo follando me encanta tu panocha y tus tetas cuando bailas twerking tú te arrechas me vuelves loco de placer me vengo conmigo quiero amanecer follando vale o sea, lo habéis escuchado imaginaos que tenéis un hijo esta canción suena como si cogiesen a tu hijo y lo matasen delante tuya ese es el sonido esa es la frecuencia de esta canción cuando la canción te hizo viral hizo el mismo tema pero, eh con una colabo con John Z que en verdad es un tío bastante conocido y LA el dominó que no lo conocía pero creo que es bastante conocido quiero que escuchéis la diferencia porque esta suena bien quiero que la escuchéis tío me encanta tu panocha el dominó actual pepega me vengo escuchadla escuchadla me encanta tu panocha y tus tetas cuando bailas twerking tú te arrechas me vuelves loco de placer me vengo contigo quiero amanecer follando me encanta tu panocha y tus tetas cuando bailas twerking tú te arrechas me vuelves loco de placer me vengo contigo quiero amanecer follando miren miren esos melones miren esos pesones miren esos pesones marcalas pa anoche miren esos maones que arrechas te pones cuando te la mamo te envio corazones siempre que te llamo me florez ni ramo solo había condones baby te los traes actual good eh ahora me los cambia después que me venga es que tu chingando digo no agarre mi mano y agarrame el bicho a ver no es una canción que yo pondría en mi spotify osea no digo ese nivel de bueno no es una canción que yo pondría en spotify y escucharía con los cascos por la calle pero quiero decir en comparación lo que era a lo que es ahora el día y la noche el día y la noche osea hasta el verso de John Zeta hace como que cuando vuelve eh pa anoche a faraón hace que suene hace que suene mejor en verdad cuando hay contraste es como que 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 valoras todo más sabes lo que te digo me vengo contigo quiero amanecer voyando me encanta tu pa anoche y tus tetas cuando bailas twerking tu te arrechas me vuelves loco de placer me vengo contigo quiero amanecer voyando me gusta tu pa anoche tu concha tu chocha tu crica tu tetas bien rica cuando te salpica mi leche en tu pelo el dominó tiene barras me vengo me vengo me vengo contigo quiero amanecer voyando tu panocha y tus tetas cuando bailas twerking tu te arrechas me vuelves loco de placer me vengo contigo quiero amanecer que rico que rico se siente tu panocha mientras estas bailando twerking en mi verga siento mucho placer cuando te ordeño las tetitas mientras estas bailando twerking 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 chavales estoy sequito estoy sequito chat estoy sequito 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 no me queda ni una gota dentro ni una gota estoy sequito 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 el segundo es este ahuevonao de aquí no se como pancho se llama las malas lenguas dicen que tuvo que suicidarse porque las mujeres no le dejaban caminar por la calle cortecito aesthetic barra emo pero super fresco y una facha incalculable por último el peruano mas fachero de todos los tiempos es el peruano facha la verdad que ojalá ser esas lentes se dice que destruyó machu picchu con un inmensurable huracán de facha mis 10 es para este dios peruanizado